mexicanos y personas vasqueñas, espero que os haya gustado una excelente noche antes de continuar publicamos videos todos los días así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones mexicanos realmente tenemos una gran problemática sobre la disciplina o sea la disciplina que realmente nos hace mucha falta y esto es lo que nos podría salvar de esta pandemia les voy a decir algo y es realmente lo que me gustó lo que leí en facebook una persona subió una foto donde habían personas que estaban en un lago o sea en un río, estaban vacacionando, relajándose, divirtiéndose, estaban como dos o tres policías y la frase que me gustó en este post fue que decía la ignorancia mejor dicho la disciplina salvo a china ojalá la ignorancia no mate a mí señores realmente tenemos una gran problemática sobre este lo que nos está indicando el sector salud tenemos una gran problemática de disciplina o sea realmente esta sería la cura esta sería nuestra salvación la disciplina señores y realmente todavía veo demasiada gente en la calle anda como sin nada este no ayuda en nada y es lamentablemente triste seas de donde seas siempre vas a ver a personas caminando en la calle o sea y es un hecho de que esto va a empeorar yo no lo digo yo porque ya haya visto el futuro sino lo estoy viendo con mis propios ojos porque hay personas que dicen que el COVID-19 es mentira es una invención de los gobiernos señores realmente esto es algo que realmente hay que combatir aparte de los feños aparte de el COVID-19 tenemos que enfrentarnos a la ignorancia de las personas no de todas sino de algunas que algunas personas están infectadas y la verdad ellos ellos lo que quieren es infectar a otras personas porque como es posible que yo un chavo de 19 años de 30 años ¿no? por así decirlo haga ejercicio y me haya yo infectado de COVID y como es posible que la gente que vive en la calle no le haya tocado esa enfermedad por despecho esas personas van e infectan a propósito a otras personas señores realmente esto es increíble con un youtuber lo que está pasando en la Ciudad de México y esto es lo que tiene que tomar en cuenta a Claudia Sheinbaum un venezolano un youtuber venezolano que le detectaron COVID-19 radica en la Ciudad de México y por sentirse aburrido en el encierro decidió salir a comprar una pizza con guantes y cubrebocas pero de todos modos no va a servir no va a servir en nada ¿por qué? porque el señor está infectado fue al cajero retiró dinero y donde te crió dejó los gérmenes y esa tecla de ese cajero es donde llegan otras personas a retirar efectivo Claudia Sheinbaum tiene que poner en claro qué es lo que está pasando y realmente he visto varias personas que están en las calles como si nada realmente el COVID-19 tiene que llegar en el lugar donde estés ¿por qué? ¿por qué les digo esto? porque la gente ignorante que no cree en esto viene de un lugar a otro a pasear a ver cómo está este lugar aquí wow está tranquilísimo y esa persona infectada es quien lleva esos virus a cierto lugar solamente para ver y para matar su curiosidad de cómo se ve ese lugar de su lado o si está evitado señores realmente la cura para esta pandemia es la disciplina disciplina que los chinos tienen desde hace milenios señores si esto se sale de control no quiero escuchar después ni ver en Twitter en Facebook en mensajes de Whatsapp que la culpa es del presidente que la culpa es del del doctor Hugo Gatell le pidió el epidemiólogo Hugo Gatell porque primero me veo yo cómo fue que actúe la responsabilidad es mía y de nadie más el presidente López Obrador y Hugo Gatell no van a ir de puerta en puerta a verificar si están haciendo bien las cosas señores si esto se sale de control yo no voy a culpar al gobierno ustedes no tienen que culpar al gobierno a los únicos y a las únicas que van a culpar es a la gente ignorante culpense primero ustedes antes de culpar a otras personas porque la responsabilidad de que esto se logre erradicar hasta que se encuentre una cura realmente efectiva señores esto tiene que parar ahorita y se los digo porque la disciplina salvó a China y China ahorita está ayudando a la mayoría de los países así señores bueno esta fue mi pequeña opinión general espérenme en la próxima que tengan una excelente noche bye bye